¡Hola! Conquistando corazones ¡Y nos vamos por Huancayo! ¡Ahí estás! ¡Tanto es quista! ¡Y papá! ¡No que llamó que es un cabal! ¡Y cómo baila! ¡Algunso Guadal! ¡Esperanza y su linda familia! ¡Los amigos de Huancayo! ¡Sí! 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 ¡Y para todas las familias de Aricón! ¡Parece el deseo de Aricón! Cuando hay amor Hace mí celeste Quieres de verdad Con el corazón ¡Como dicen todos! Cuando hay amor Hace mí celeste Quieres de verdad Con el corazón ¡Claro en amaritos arriba! No quiero saber más Nada de la amor No quiero sufrir bien ¿Cómo dicen todos? ¿Cómo dicen todos? No quiero saber más Nada de la amor No quiero sufrimiento ¿Qué dicen todos los que han hecho? ¡Claro en amaritos arriba! ¡Claro en amaritos! ¿Cómo dicen todos? ¡Claro en amaritos! ¡Claro en amaritos! Ahora los solteros Solteros, las manos arriba Eso, los cautivadores del amor Cuando hay amor más difícil es Querer de verdad con el corazón Cuando hay amor más difícil es Querer de verdad con el corazón No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrirme, solita es mi corazón No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber más, nada del amor Solita es mejor, libre como el viento No quiero saber más, nada del amor Solita es mejor, libre como el viento Libre como el viento Las solteras, por arriba Las solteras, por arriba Solteras, por arriba Solteros, por arriba Es donde están los chicos Y las chicas solteras Siempre con la cerveza, cristal Solteros, por arriba Solteros, por arriba Soltero, por arriba Soltero, por arriba Para Yanira Para Pepe Ahí está Arriba las cervezas Y las palomas arriba Los amigos de gostayo Oye Maribel, se baila así, se goza así Socajadita, socajadita, muy bien sobrita, muy bien cintura Beso, otra vez, cintura cadera, cintura cadera Así, así, mira mujeres, muy buena cintura Y arriba los bracitos Este es el primer concierto Que le encanta ahora el centro, Maribel Quiste Y para todos mis padrinos, Isla, Donas, Tímero Adorno, Antonia Y Marlene Ramos, siempre, Lisma Que le manden los brazos, los padrinos Arriba la cerveza, los padrinos ¿Dónde están los padrinos? La cervecita ¿Cómo se baila? Se baila así, se goza así Con Maribel Quispe ¿Cómo se baila? ¡Ahí se baila así, se baila así, se baila así! ¡Sí!